Hola que tal amigos de DeporPro, antes de empezar el video suscríbanse al canal y marquen la campanita Ah y recuerden que siempre transmitimos todos los partidos de la Liga 1, suscríbanse, sigan viendo el video, chao Hola que tal amigos de DeporPro, vamos con la información de hoy, hoy 25 de septiembre de 2019, vamos con el resumen deportivo El clásico, ponen en venta 23.000 entradas más, el portal de Joins informa que hoy se reinicia la venta del segundo lote de entradas, cerca de 23.000 en total En total serán 50.000 afortunados, que estarán en el monumental, para ver el Universitario Deportes vs Alianza Lima Ellos podrán dejar su aliento y en el mejor de los casos, irse con un festejo inolvidable, si no tienes tu entrada, no pierdes el tiempo y compra Por otro lado, Edison Flores se lesionó y podría perderse los amistosos de la selección peruana Edison Flores sufrió un esguince de tobillo y genera preocupación ante la cercanía de los amistosos de la selección peruana Nuestro mediocampista sufrió un esguince de tobillo izquierdo, por lo que los próximos días estará en rehabilitación para reincorporarse a los entrenamientos Fue el mensaje difundido por el Morelias en su cuenta de Twitter Cae precisar que un esguince suele demandar un tiempo de recuperación aproximado de dos semanas Sin embargo, la recuperación de cada futbolista es distinta En otras palabras, la vuelta de orejas Flores podría darse en un menor tiempo o en un mayor de lo estipulado En el caso de cumplirse con los plazos estipulados, Edison Flores no tendría problemas para estar en los dos amistosos ante Uruguay Con fecha del 11 y 15 de octubre Por otro lado, Sergio Peña, un tremendo golazo, fue el que metió el peruano Sergio Peña y empató por 2 a 2 Contra el Feyenoord, equipo en el que otro de nuestros compatriotas milita Renato Tapia Egme, el equipo del ex atacante de Granada, invadió la cancha del conjunto de Rotterdam La acción se desarrolló por el lado derecho, hasta que el marcador Glembil Tocó la pelota hacia el centro de la cancha con el peruano Sergio Peña Sergio Peña aprovechó el espacio que dejó el Feyenoord en ese sector de la cancha El volante lo controló, se perfiló y sacó un zapatazo La pelota se clavó en el ángulo para que el atacante convierta por primera vez en la RDB La gran definición del ex Alianza Lima fue reconocida por el Enme en redes sociales En la cuenta de Twitter, los caníbales escribieron ¡Qué bonito! Un gran gol de Peña, que dispara al centro desde fuera del área Miren el video Por otro lado, hablemos de Luisa Vincola, que le está pasando muy mal en la segunda división española Esto es lo que dice la nota El entrenador de Rayo Vallecano, disgustado con sus dirigidos El empate a uno de local ante la Almería Por la séptima fecha de la segunda división española, disgustó al técnico Paco Gémez Al punto de decir que sus pupiles tienen miedo a ganar El peruano Luisa Vincola no se salvó de las críticas Bueno muchachos, ¿qué opinan de estas declaraciones del DT? Del Rayo Vallecano, yo pienso que debería haberselos dicho en el camerino Y no haberselos dicho a los periodistas ¿Ustedes qué opinan de esta declaración? Bueno muchachos, vamos con otra noticia Con Luis Abram El Vélez Árfil logró un triunfazo de 2 a 1 ante River Plate En el mismísimo Estadio Monumental, el cuadro del Leiners ganó en Núñez Después de 8 años y sumó su cuarta victoria consecutiva en la Superliga Los dirigidos por Gabriel Heinze hicieron un partido muy correcto Donde destacaron nítidamente Nicolás Domínguez, Thiago Almada y Luis Abram El defensa de la selección peruana puso el cerrojo en la zona posterior de Vélez El excedero de Sporting Cristal estuvo rápido en las anticipaciones Atento en los cruces, providencial para dejar el peligro Cuando el millonario asomaba Abram volvió a mostrar la jerarquía que lo caracteriza Aunque también se ganó la amarilla por una fuerte falta sobre Santos Borré Luis Abram reapareció en el equipo titular de Vélez Tras participar en los partidos amistosos de la selección peruana Ante Brasil y Ecuador Precisamente contra el Scratch Anotó el gol del triunfo Con un magnífico cabezazo Bueno, por otro lado, hablemos de la Liga MX El León y Atlas empataron Pedro Aquino no fue convocado El León rescató un punto al empatar 1 a 1 con Atlas En el Estadio León por la fecha 11 del torneo apertura de la Liga MX Pedro Aquino no fue convocado Pero Anderson Santamaría jugó los 90 minutos El próximo encuentro del Atlas será ante el Querétaro En tanto, el León se enfrentará a Puebla del Juan Reynoso Que le está haciendo linda en la Liga MX Bueno, ojalá convoquen a Pedro Aquino para que tenga minutos Y bueno Bueno, sigamos hablando de Juan Reynoso Que recibe palmas por su destacada labor en el Puebla El Puebla de Juan Reynoso es la sorpresa de la fecha 11 del torneo de apertura MX 2019 Al derrotar 1 a 0 al Tigres con gol de Lucas Cavallini Este es el segundo triunfo en la época del técnico peruano El gol de Puebla se dio en el minuto 82 Cavallini saltó solo y venció al portero Nahuel Guzmán La victoria de Puebla hace que los Tigres extiendan a 6 los partidos que tiene sin ganar en la Liga Mexicana Y a 8 en general Cabe destacar que perdió la final de la Cap Flea ante Cruz Azul de Yoshimaru Yotun Bueno, por otro lado vamos a ver la programación de hoy Y mis fijas mías Bueno, el ganar versus el Atlético Club a las 2pm El Atlético Club gana Luego el Mallorca versus el Atlético de Madrid a las 12pm también El Atlético de Madrid gana Roma versus Atalanta a las 12pm también El Roma gana Luego sigue el MK Dons versus Liverpool a las 1.35pm El Liverpool gana El Inter versus Lazio a las 2pm El Inter gana sufriendo pero gana Luego el PSG versus Reims El PSG gana a las 2pm Luego sigue el Real Madrid versus Osasuna a las 2pm El Real Madrid gana Ojalá que gane en serio En mi fija Luego vamos a ver el equipo Los equipos de los peruanos Y la Copa Bicentenario El Nantes versus Reines Cristian Benavente ha sido convocado Ojalá juegue a las 12pm Ojalá gane el Nantes Pero no creo El Reines gana Luego el Saint Etienne versus Mets a las 12pm El Mets gana El Saint Etienne hace tiempo que no gana Luego la Copa Bicentenario El Cop Sol versus Grau Yo creo que el Cop Sol gana A las 3.30pm Luego Sport Huancayo versus Cantolao A las 8pm Va a ser transmitida vía Gol Perú Y también por este canal El Sport Huancayo gana Y también gana la Bicentenario Lo escribo Lo digo El Flamengo versus Inter El Flamenco gana Lo siento por Pablo Pero Flamengo está jugando mejor Y bueno Luego sigue el Cruz Azul Versus Monterrey a las 9pm El Cruz Azul gana Con un Yoshimaru Yotun Endiablado Gana Luego sigue el Tijuana versus Morelia A las 9pm No va a jugar Edinson Flores Pero igual gana el Morelia Bueno muchachos Ustedes sus fijas En la caja de comentarios Denle like al video Suscríbanse Y hasta luego Cuídense Chao Gracias por ver el video.